La única banda que toca En tanga, póndelo otra vez en tanga Me gusta mi bebé en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Al mambo Al mambo Y Dios suéltala Que la se tapullan En tanga, me gusta mi bebé en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Qué linda en tanga Que tú te ves en tanga Cuando te tores en tanga Qué rico es en tanga Si es en la playa Tanga Pues en la casa Tanga Esa tantilla Tanga A mí me mata Tanga En tanga Me gusta mi bebé en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Al mambo Al mambo Y eso es Por un sonido Por un Por un sonido En inglés Sale tú Y otra vez Sale tú Y otra vez Pero llega a los tres Pero llega a los tres Hasta las quince Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa tanga me pone Esa tanga me pone Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Agua Que rap Que rap Que rap Rabo es mono Que mono Monopoli Que policía Que sía Se acabó Que bon Toca chica Que chica La de la tanguita roja La de la tanguita roja Al mambo Al mambo La única banda Que toca Hasta las quince Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa tanga me pone Caliente Esa tanga me pone Esa vaina me pone Caliente El hilo me pone Esa vaina me pone Caliente Esa cosa me pone El gistring me pone Caliente Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Que agua Agua es rap Que rap Agua es mono Que mono Monopoli Que policía Se acabó Que bon Poca chica Que chica La de la tanguita roja 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 Al mambo Al mambo Al mambo Indio suéltala De la flecha puya La de la tanguita roja 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 Gracias.